Bueno, muchas gracias a todos por venir y a la gente de la organización del torneo por invitarme. La charla está muy orientada a formación, que a mí siempre que me gusta un poco cuando hablamos, hacemos este tipo de eventos, marcar un poco lo que es lo que vamos a ver. Bueno, la idea es también contaros un poco cómo es mi percepción sobre ideas de baloncesto de formación. Ya digo, cuando empecé a entrenar a baloncesto, ya hace mucho tiempo, 35 años ya hace este año, una de las personas que me animó a emprender este camino me decía que uno de los objetivos como entrenadores es tener una idea de baloncesto e ir construyendo tu personalidad, ir construyendo tus ideas. La charla de hoy va orientada a cómo percibo yo determinadas cosas o cómo se tienen que trabajar determinadas cosas en formación. Creo que es un ejercicio que todos os animo a que hagamos, que nos planteemos cuáles son nuestras ideas y nuestras reflexiones sobre el baloncesto, cuál es la percepción que tenemos del trabajo. Fijaros, evidentemente en 35 años, pues todo lo que ha podido cambiar, no sé si sé más o menos, lo que sé es que mis ideas de ahora no tienen nada que ver con las que eran hace 35 años. Es importante que seamos muy firmes, creo que se ha ido a la capacidad que tenemos que tener como entrenadores. Para mí es importante que nuestros jugadores sean capaces de responder a una pregunta, ¿qué es importante para mi entrenador? No solo, siempre marco la diferencia, ¿por qué me regaña mi entrenador? Creo que es un poco frustrante que cuando, y mira, a mí me pasa y lo considero un error, que cuando yo hablo con jugadores que he entrenado hace tiempo, recuerdan cómo te enfadabas por esto. Me parece más importante y no siempre tiene que tener relación que tengamos una idea de cómo entrenar y los jugadores sean capaces de recordar cómo te obsesionaba o qué era importante para ti. La charla de hoy son cosas que para mí son importantes trabajar en formación. ¿Qué es importante para Mariano de Pablos? Y os animo a que vosotros hagáis esa reflexión. Todo lo que vamos a ver está orientado al ataque, ¿vale? Todo lo que vamos a ver está orientado al ataque, pero todo lo que vamos a poner en práctica tiene su transferencia en la defensa. Podemos hacer el mismo ejercicio que vamos a hacer hoy orientado a cuál es mi reflexión defensiva. En este periodo, cuando planteaba esta charla o parecidas que he dado, siempre me gusta echar un vistazo hacia atrás y cómo creo que han evolucionado diferentes cosas en el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo a nivel de fundamentos, que cuando hablamos de formación tiene que tener el máximo peso, ¿no? Creo que hay dos objetivos fundamentales en formación. Uno, que los niños y niñas que entrenan con nosotros quieran seguir practicando el deporte. Para mí, objetivo fundamental y número uno. El segundo es que sean mejores ejecutándose deporte cada vez, ¿no? En este sentido, el trabajo de los fundamentos es fundamental. Haciendo un repaso, ¿cómo yo veo la evolución de los fundamentos en este periodo, ¿no? Que llevo entrenando. Pues para mí, el tiro es algo que se ha mejorado bastante. Creo que se ha mejorado en cuanto a capacidad de hacer más tiros en un rango mucho más largo. Hay más variedad a la hora de tirar. Creo que el pase es el fundamento que peor se trabaja, ¿vale? Y lo relaciono un poco con el tema del bote. Creo que tenemos niños y niñas con muchísima capacidad para votar y para ser constructivos en el bote, para generar a través del bote, pero tienen muy poco contexto de cómo utilizar ese bote, ¿vale? Aquí luchamos con varios enemigos, ¿no? Primero es los enemigos de qué es lo que realmente se valora cuando vemos baloncesto, ¿no? Tenemos imágenes o acciones que vemos repetidas donde se nos mete mucho en los ojos que un jugador sea capaz de hacer muchos botes, mucha variedad de bote en un espacio reducido. Pero realmente valoramos menos y ponderamos menos y ahí somos responsables todos. Hoy estamos aquí, que yo sepa, dos personas que también comentamos partidos y valoramos poco la utilidad del bote, ¿no? Insisto, creo que nuestra evolución como entrenadores ha mejorado mucho la capacidad de votar y ha empobrecido valorar cómo se utiliza ese bote, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a ver hoy es un juego, no voy a sorprender con los ejercicios. Es un juego muy practicable en cualquier categoría, pero que está muy focalizado en cómo utilizar el bote. También hablaré de metodología. Creo que a nivel de metodología, en todos estos años, a nivel de formación, ha habido mucha reflexión en cómo trabajar determinadas cosas, ¿no? Yo cuando empezaba era la época de la intuición, me metía mucho en el club donde estaba, que todo se pusiera en práctica mediante la experiencia de una oposición o algo que te hiciera reflexionar en la toma de decisiones. Luego viví otra época donde se dio mucho más valor al peso analítico, al trabajo que se llama por cero, ¿vale? Creo que como en todo hay que tener mucho equilibrio, ¿vale? Que no hay que abusar del trabajo por cero, donde tengamos poca activación de la toma de decisiones, pero que también es necesario para remarcar gestos técnicos que a veces se olvidan, ¿vale? Vuelvo al tema del bote. Mi opinión, la reflexión en este paso del tiempo, se bota, hay más capacidad de crear con el bote o de hacer más tipos de bote, menos capacidad de ser prácticos con el bote. Entonces, vamos a jugar un juego, una fila aquí con balón, todos abajo, con balón. Venga, rápido, por favor. Venga. Seis aquí, cinco allí, todos con balón. Y lo enlazo con la metodología, ¿no? El ejercicio es un juego, yo lo utilizo de calentamiento. Estamos hablando de formación y en formación tiene el factor complicado que está en formación un equipo de minibasket como un filial de Liga EVA. Yo esto lo he utilizado en todas las categorías, ¿vale? Cada uno en su contexto. Puede ser en minibasket como una parte más de un objetivo principal o de una parte lúdica del entrenamiento. Puede ser en categorías más cerca a senior como un ejercicio de activación y calentamiento. Pero es una manera distinta de trabajar algo que es para qué me sirve un bote. Creo que tenemos que plantear tareas donde el objetivo del bote sea claro, ¿no? Hay una manera de trabajar los cambios de ritmo en bote, que es que pongamos a todo el equipo a arrancar y parar. Es una manera analítica de hacerlo. Pongamos en filas y digamos, arrancáis, paráis, arrancáis, paráis. Máxima velocidad. Pero la verdad es que yo les voy a pedir máxima velocidad, pero no tienen ningún contexto que les obligue a jugar en máxima velocidad, ¿vale? Ahora vamos a meter un juego que consiste en que los dos salís votando a la vez. Los dos salís votando a la vez, con la mano que queráis. Y tu objetivo es pasar la línea de fondo sin que él, con la otra mano, con la mano contraria a la que vota, te toque. ¿Vale? Es un juego muy sencillo. ¿Lo tenéis claro? Los dos estamos votando, yo salgo con bote, tú sales a la vez, sales a buscarme y yo tengo que pasar la línea de fondo sin que tú me toques. ¿Vale? Lo tenemos. Venga, vamos, va. Vamos a por ello, va. Sigue, seguimos. Va, 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 va. Sigue, va. Sigue, seguimos. Dos más. Dos ejercicios más. Sigue, va. Vale, stop. Vale, dejamos de votar. Vale. Yo creo que no lo ha conseguido ninguno. ¿Vale? Porque primero han interpretado cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que no podáis votar hacia atrás. Y a nadie se le ha ocurrido. ¿Vale? Pues podéis votar hacia atrás, hacia un lado, tenéis un objetivo y de momento ninguna limitación para conseguirlo. ¿Vale? Venga, vamos a ver si lo hacemos una vez. Va, vamos. Venga, un poquito. Vamos a ponerlo un poquito más difícil. Va, vamos. Va. Venga, uno. Va, va. Venga, stop. ¿Vale? Vale. Venga. Bueno, pues es una idea. ¿Vale? Ya digo que aquí lo que vamos a plantear son tareas simplemente para reflexionar y ejemplificar lo que estamos comentando. ¿Vale? Aquí estamos trabajando bote, estamos trabajando cambio de ritmo, ¿vale? Estamos trabajando cambio de mano. Lo trabajan los dos jugadores. Lo hacemos de una forma yo creo que más divertida que ponerles a todos en una fila a venga, arrancamos y paramos. ¿Vale? Podemos mejorar cada ejercicio. Yo creo que cada tarea tenemos que reflexionar cómo lo hacemos mejor. ¿No? Entonces aquí podríamos jugar con alguna limitación. ¿Vale? Esto de las limitaciones y las prohibiciones siempre da mucho para mucho debate, ¿no? No hay que prohibir nada. No hay que decir nunca que no hagas nada. ¿Vale? Bueno, yo creo que hay que prohibir para ser más completo. Hay que limitar para buscar un objetivo concreto. ¿Vale? Por ejemplo, si nuestro equipo tiene problemas y muchos los tenemos en trabajar con la mano menos dominante, podemos obligar a que todos voten con su mano menos dominante. Podemos prohibir cambios de dirección para trabajar cambios de ritmo. ¿Vale? Podemos limitar el tiempo. Podemos limitar los botes. Para mí es clave, clave y es algo que yo metodológicamente le daba menos valor hace tiempo, pero la evolución del juego nos obliga a que lo hagamos en que las tareas cada vez tengan más contexto con el tiempo. ¿Vale? No basta con que juguemos o practiquemos fundamentos. Tenemos que estresarlos en un tiempo y en un espacio concreto. ¿Vale? Es algo que yo digo... Esta tiene un poco la charla de reflexión o de análisis de todo lo que he vivido en la trayectoria. Es algo que yo particularmente atendía poco cuando planteaba tareas de este tipo y a que cada vez le doy más valor, porque el juego te está llevando a un estrés que te obliga a practicarlo los entrenos. Entonces, vamos a jugar ahora a que tenemos que conseguir el objetivo con seis botes. Seis botes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga. ¡Ya! ¡Va! 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 ¡ Vale, stop. Lo tenemos. Podríamos dar vueltas, os animo a hacerlo con cada tarea que planteéis, a ver cómo podemos completar cada ejercicio o mejorarlo o enriquecerlo en función de lo que queramos buscar. Esto es simplemente una idea. ¿Vale? Dentro de las cosas que para mí son importantes, que insisto que creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a esto, que es importante para mí cuando enseño, dentro de la charla hay tres ideas fundamentales. Una es los espacios, los espacios, la distribución de espacios. Dos, el concepto de ventaja. Espacios, concepto de ventaja. Y tenemos que animar, para mí en cualquier categoría, pero en formación, a que la ventaja es un concepto que hay que mantener y que nos vale cualquier ventaja en cualquier parte del campo. ¿Vale? Particularmente lo que peor llevo en formación es que tengamos una ventaja a 20 metros del aro y no la consideremos ventaja. Y este gesto que hacemos los entrenadores de para, 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 yo lo prohibiría en muchas categorías. O sea, gente que rebotea. Si yo reboteo y tengo el defensor detrás, es una ventaja. Conseguir una ventaja en baloncesto es dificilísimo. ¿Por qué hay que parar? Vamos a explotar la vía de esa ventaja. Y el tercer tema, y el tercer hito que para mí me parece importante, que creo que ha ganado mucho peso, hemos hablado de espacios, hemos hablado del concepto de ventaja, es la capacidad de repetir esfuerzos. Creo que me parece un elemento diferencial, diferencial en la formación, que atendamos a que los jugadores sean capaces de enlazar esfuerzos. Eso tiene mucho que ver con los ejercicios que planteemos. ¿Vale? Y tenemos que acostumbrar a tareas que obliguen a esfuerzos continuos. No a matarles. Pero esta metodología de que yo haga un gesto y se acabe el ejercicio, de que yo haga algo y se acabe el ejercicio, tenemos que evolucionarla a que juguemos de otra manera. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de algo de espacios, muy sencillo. Bueno, antes primero, el último, que se me ha olvidado, de un detalle del bote. ¿Vale? Quiero completarlo. Ahora, hemos dicho que, en mi opinión, se vota mejor, pero se vota sin un objetivo concreto. Hay muchos botes que no valen para nada. A mí me decían cuando empezaba, votar para atacar el aro y para mejorar línea de pase. Pues, se puede haber quedado antiguado, pero no está mal tirada, ¿eh? ¿Cuántos botes de estos se utilizan ahora que no cumplen ninguno de estos dos objetivos? ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio donde yo me voy a poner aquí, tú vas a ir a buscarle y el objetivo que tú vas a tener es que él choque conmigo. ¿Vale? Muy sencillo. Tú tienes que utilizar tu bote para que él choque conmigo. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Venga, sal a por él. ¡Va! No, no, te has equivocado. No es pasar línea de fondo. El objetivo ha cambiado. El objetivo es que choque. ¿Vale? Venga, vamos. Va, va, va. Que choque conmigo. Despacito, ¿eh? Que estoy débil. Va, 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 va. Otros. Va. Que contacte. Venga, va. Tiene que chocar conmigo. Venga, sigue. Para, para. Lo he explicado mal. Fallo del entrenador. Olvidaros ya de lo de tocar la espalda. ¿Vale? Fallo mío. El objetivo es uno contra uno, los dos con balón, donde tú tienes que conseguir que la defensa choque conmigo. ¿Vale? Venga, va. Sigue. Bien. 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 Venga, vale. Venga, otros. Una vez más. Sigue. Venga, vale. Stop. Suficiente. Para mí, ¿alguien ha hecho este ejercicio o algo parecido? ¿Qué estamos trabajando sin decir nada de esto? No he hablado nada de ningún concepto del juego, pero ¿qué os parece que con esto puedo ser el primer paso para trabajar? ¿Perdón? Bloqueo directo. ¿Vale? Entonces, hay muchos equipos que empiezan a trabajar bloqueo directo y el entrenador dedica 15 minutos a la postura del quien bloquea. Está bien, ¿eh? Hay que explicarlo y hay que decirlo. Un bloqueo intervienen dos. El éxito de que el bloqueo es de dos. Bueno, de muchos más. De cómo ocupan los espacios y demás. De todos. Pero dedicamos más tiempo al bloqueador y damos poca responsabilidad a que el jugador con balón utilice el bote para un fin. ¿Vale? Pues a ellos les ha costado ahora. ¿Vale? Porque no tenían muy claro cómo hacer que chocara conmigo. Sabían votar. Lo que decía. Tienen el gesto. Cambiaban por la espalda, volvían, utilizaban las dos manos. Pero el fin del bote, el fin del bote, yo creo que es una carencia que tenemos que incentivar y que trabajar mejor con este tipo de tareas. Antes de empezar a hablar de bloqueos directos, antes de hablar de otras cosas, vamos a hacer juegos con niños o tareas de este tipo donde el bote tenga un fin concreto. ¿Vale? Bueno, haciendo recap, dentro de estos años, en mi opinión, pues el bote se trabaja peor, el pase es lo que más nos cuesta, yo creo que hay más capacidad para tirar. Y hemos hablado de tres obsesiones que a mí me preocupan. ¿Vale? Espacios. ¿Vale? Capacidad de encadenar esfuerzos y el concepto de ventaja. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar un poco de espacios. ¿Vale? Ponte aquí con balón. Un defensor sin balón. Le digo que no vamos a hacer ejercicios mega complejos, pero sí que quiero que veáis un poco hacia dónde vamos. Un jugador atacante sin balón. Y un defensor, donde él quiera. Tú le defiendes a él. ¿Vale? Sí. ¿Puedes o no? Mira. Mira. Esta es una primera tarea de espacios. ¿Vale? Nos pasa igual con los espacios que cuando empezamos a trabajarlos buscamos tareas complejas de varios jugadores. Y, bueno, a lo mejor nos olvidamos de lo más básico. ¿No? Mira, me viene muy bien cómo se han colocado ellos para hablar de una cosa de espacios. ¿Vale? Fijaros. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Tibi. Tibi. Tibi se coloca aquí. ¿Vale? Ya desprecia. Estamos los entrenadores quejándonos todo el día de que el campo es pequeño. Y Tibi ha decidido despreciar dos metros de campo. ¿No? Bueno. Pues antes de estructuras complejas de espacios asociadas a la táctica, vamos a hacer cosas sencillas. ¿Vale? Vamos a jugar dos por dos. Tú tienes que jugar el espacio que quieras jugar, ¿vale? Pero siempre ofreciéndole una línea de pase en función de cómo el bote. ¿Vale? Y tienes... El reglamento es tu único límite. Las dimensiones del campo. ¿De acuerdo? Lo único que te voy a decir como norma es intenta estar en una situación donde quien te defiende tenga que girar la cabeza para ver dónde estás. ¿Vale? Y ofrecer una línea de pase a tu compañero. Solo esto. ¿Vale? Diréis, joe, qué sencillo, qué tal. Es que a veces los ejercicios más simples no tienen por qué ser peores. Si no trabajamos conceptos muy básicos que pensamos que los jugadores dominan y no lo hacen. Ya digo, su primera situación ha sido despreciar dos metros de campo. Ponerse aquí. Jugar cerca de la línea de fondo me parece algo diferencial. ¿Vale? Saber jugar en estas posiciones. ¿Vale? Venga. Simplemente empieza. Va. Para. Venga. Otra vez. Empieza. Venga. Yo ya mezclo cosas de metodología. No soy mucho de parar ejercicios, pero sí de las dos o tres cosas que se piden que se hagan. Solo te he marcado una norma. Una. Que él no te pueda ver sin girar la cabeza. ¿Lo has cumplido? Estabas ahí. Estabas viendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tengo que empezar para que él tenga que girar la cabeza para verte? Venga. ¿Vale? Venga. Va. Bien. Venga. Vale. Stop. Venga. Otra vez. Cambio. Otros cuatro. Va. Ahora comentamos cosas. Otros. Va. Vamos. Venga. Para. Estás despreciando el campo. No te gusta. Venga. Va. Sigue. Va. Va. Val. Va. Es tu. Venga. Una más. A ver si sale una cosa que quiero ver. Va. Vamos. Va. Vamos. ¿Quién defiende ahí? Va. Ahora, cosas a corregir que me parecen importantes. Primero, enlazado con el ejercicio anterior, el bote para generar ventajas. Estamos utilizando botes en el sitio. Ser agresivos. Hay buen nivel defensivo aquí y me están matando el ejercicio porque nadie consigue una ventaja. Pero el bote para ser vertical. Luego, uno de los errores que cometemos es que a veces pensamos que estar moviéndome todo el rato es lo que pide la jugada. Yo en este ejercicio empezaría aquí, con el balón ahí. Que él tenga que girarse para verle. Y me movería cuando haya contacto visual del atacante. Cuando haya contacto visual, aparezco. Estáis apareciendo antes de que haya contacto. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Quietos. Que él bota por allí. Aquí. Detrás. Y cuando haya contacto visual, aparezco donde él me necesite. Aparezco donde me necesite. Lo tenemos. Luego, bota para atacar el aro. No te muevas por moverte. Salte de la zona. Jugamos con el reglamento. ¿Vale? Ponte ahí una situación. Que él tenga que girar la cabeza para verte. Y aparece cuando haya contacto visual y te busque. ¿Vale? En el espacio que necesite. ¿Sí? Venga. Va. Venga. Otros. Venga. Va. 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 Bien. Mejor. Sigue. Seguid jugando. Venga. Sigue. Va. Sigue. Va. Venga. Otros. Va. Venga. Mejor. Vale. Stop. Vale. Esta. Fijaros. La tarea es sencilla. ¿Vale? La tarea es sencilla. Las cosas que han salido. Con una tarea sencilla. Las cosas que han salido a trabajar. O sea, son importantes. ¿Vale? En cuanto a... Primero. Lo que decíamos. Estresar un poquito la técnica individual. Poca capacidad para generar ventajas. Segundo. El espacio ocupar. Despreciamos metros del campo. Tercero. El timing. ¿Vale? Está mi compañero con la cabeza abajo y yo aparezco. Estoy aquí. Cabeza arriba. Contacto visual. Es cuando aparezco. ¿Vale? ¿Cómo podríamos enriquecer esto en función de lo que hemos hablado? Bueno, hoy sería complicado porque les meteríamos en más problemas. Meter un concepto de tiempo. ¿No? De limitar un poco más el tiempo y de que esto no tuvieran tiempo indefinido para hacerlo. ¿Vale? Y en la línea de lo que he dicho, de repetir esfuerzos, le daría algún contexto más a la continuación. ¿Vale? Es importante que nos adaptemos bien a los medios que tenemos. ¿Vale? Y que planteemos tareas que no nos obliga a tener mucha gente parada. ¿Vale? Esto es clave. Que no nos obliga a tener mucha gente parada. ¿Vale? Sino que estemos la mayor... Pues evidentemente este ejercicio lo haríamos en dos campos. Podríamos hacerlo incluso llegando en carrera para enriquecer y estresar un poquito de la técnica. Lo que hablamos. ¿Vale? Y jugar. ¿Vale? Si alguien quiere comentar algo en media, a mí no me importa. ¿Alguna cosa más que podríamos enriquecer la tarea? Que tengo aquí alguna apuntada. Si alguien podría decirlo. ¿Se os ocurre? Bueno, desde aquí, que es algo más desestructurado, aunque jugamos con el concepto de línea de fondo, podríamos ir a ideas más contextualizadas en función de cómo el equipo trabaje determinadas situaciones. ¿Vale? Por si acaso luego no puedo meterla, pero me cuesta no decirlo y lo digo en cada charla. ¿Vale? Uno por uno y cinco por cinco. ¿Vale? No valen para todo. No valen para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo el cinco por cinco. ¿Vale? Yo soy bastante crítico con el uso que se hace del cinco por cinco en formación. Creo que es un atajo que cogemos los entrenadores. Que pensamos que cualquier problema del equipo se soluciona con cinco contra cinco. De hecho hay categorías, bueno, está mal decirlo que tenemos un torneo mini aquí esta semana, pero el cinco por cinco en mini hay chavales que es que no tocan el balón en todo el partido. Y entrenarlo todavía es un atajo para una mala mentalidad en formación. ¿Vale? Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Vale? Yo lo asumo y lo digo. Pensamos que tenemos un problema de espacios cinco por cinco. Pero ¿por qué no este ejercicio? Este ejercicio ha evidenciado unos problemas de reconocimiento de espacios de la leche. Sin embargo, todo lo que trasladamos en la competición pensamos que lo arreglamos jugando cinco contra cinco. Hablo en formación, ¿eh? Tampoco creo que en élite deba ser constantemente jugar esto. Pero bueno, pero en formación, todo pensamos que se puede arreglar con cinco por cinco. Yo lo jugaría bastante poco. Este año me obligan, tengo que decirlo así, pero lo jugaría bastante poco. ¿Vale? Dime. ¿Cuál es el objetivo de empezar en ataques tan cerca y no abierto a quien me dice? ¿Este tarea, dices? Bueno, para mí es descontextualizarlo de algo global, sino identificar un espacio muy concreto y trabajar fundamentalmente dos cosas. Primero, mando un mensaje que no es trivial porque creo que lo trabajamos mal, o al menos yo lo he trabajado mal por no criticar a nadie, que es el espacio cerca de la línea de fondo. Creo que es algo, y hay muy buenas referencias en élite, que cada vez nos están enseñando a cómo explotar este espacio. Creo que es un reto que tenemos los entrenadores de formación de enseñar ese espacio. Y marco este ejercicio, primero, por marcar esto, por identificar ese espacio cerca de línea de fondo como algo en el que se debe saber jugar. Y por no tener un contexto asociado a la táctica, simplemente. O sea, que no solo estoy pensando en cómo el equipo va a jugar, aunque creo que hay que trabajar tareas, por supuesto que sí, orientadas a la táctica, sino quiero dos cosas, jugar cerca de la línea de fondo y, segundo, aparecer que mi esfuerzo sin balón sea cuando el compañero lo demanda en el espacio que lo demanda. Aquí han aparecido en muchos momentos, pero ni en el momento adecuado ni como había que hacerlo. ¿Vale? Y esto también lo relaciono con otras cosas. Bueno, primero, que quede claro que para mí el 5x5 en formación no es la panacea para todo, ni el 1x1. A veces el 1x1 está bien, tiene muchas virtudes, pero pensamos que soluciona absolutamente todo. Y creo que los 1x1 hay que contextualizarlo como hemos hecho antes. ¿Vale? Bueno, te voy a decir algo y se me ha ido la olla. Pero bueno, seguimos. ¿Alguna cosa más? Vale. Y vamos a meter ahora en la línea de las tres ideas que decía que para mí eran importantes, ¿no? De espacios, de ventajas y de ser capaces de enseñar ejercicios donde obliguen a un jugador a encadenar esfuerzos, porque me parece algo diferencial. ¿Vale? El matiz que quería comentar de, oye, cómo meter algo más enriquecedor al ejercicio era meter un concepto de ventaja aquí. ¿Vale? Es decir, que no... Por ejemplo, son cosas que vosotros tenéis que ver cuando planteáis tareas con el equipo. Si yo me hubieran dado este equipo hoy y tuviera que plantearme cómo mejorar espacios, en la situación de igualdad, teníamos un problema. Nos costaba generar ventajas, nos costaba generar ventajas para explotar un poco el ejercicio. Lo que haría el día siguiente sería jugar lo mismo, pero con el defensor detrás. ¿Vale? Vamos a ayudarles, como quiero seguir trabajando esto, te vas a poner detrás. ¿Vale? Entonces, vamos a jugar exactamente lo mismo, pero ya hay una situación de ventaja. ¿Vale? Lo tenemos preparados. Venga, ya. Otra vez, otra vez. Lo mismo. Va. Stop. Tienes ventaja. ¿Vale? Entonces, es muy significativo... Es muy significativo esto. ¿Vale? Porque... Stacks, tu defensor detrás, y estás jugando para que se ponga delante. Tienes ventaja. ¿Qué tienes que hacer? Al aro. Al aro. ¿Vale? Venga, ya. Venga. Bien. Otros, ya. Va, 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 va. Venga, va. Sigue. Venga, sigue. Va, va, va. Sigue. Va, va. Vamos. Ahí. Venga, sigue. Va, va, va. Venga, sigue. Última. Vamos, vamos. Hay nueve balones en el suelo y estamos jugando con uno. Va. Otra vez. ¿Vale? Venga. Va. Venga. No pasa nada, chicos. Pero me viene bien para la charla. Antes de todo, antes del baloncesto, antes del baloncesto, hábitos. Tenemos diez balones ahí tirados, no estamos atentos, no nos comunicamos. No puedo plantear ninguna tarea si no somos capaces de organizarnos. ¿Vale? Venga, ya, va. Venga, sigue. Venga, stop. ¿Vale? Bueno, pues al menos hemos mejorado un ejercicio que hemos planteado al principio para aproximarlo al objetivo que buscábamos. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer? Venga, para ver si todavía seguís enganchados. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio que obligue a jugadores a encadenar esfuerzos? Hacemos ventajas, espacios, o al revés. Primero, espacios, ventajas. Y una cosa importante para mí es que cuando entrenemos, acostumbremos al jugador que el baloncesto no es un deporte de uno o dos esfuerzos. Que es, cada vez lo que más marca la diferencia, ser capaces de tener actividad y encadenar esfuerzos más tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Jugando un segundo ataque. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Qué más? Podemos hacer esto, lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? Entiendo. ¿Dan el balón al entrenador y yo paso o directamente salen? ¿Depende de qué? No hay depende en las tareas. Todo tiene un objetivo. Cuando yo planteo un ejercicio, tengo que saber las cosas. Todo tiene su ventaja. Si quieres que salgan ellos, pues salen ellos. Si quieres que salgan con un pase, oye, ya estoy metiendo primer pase de contraataque. ¿No? Entonces, nunca depende en esto. Siempre todo lo que haga tiene algún sentido. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Primer pase. Venga. Va. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿lo tenéis claro? Jugáis. Eh. Jugáis los cuatro. ¿Vale? Cuando haya rebote o canasta, me pasáis, salís fuera de la zona. ¿Vale? Uno viene aquí al semicírculo, otro corre detrás y cuando yo le pase, empezamos a atacar. ¿Correcto? Venga. Va. Va. Sigue. Sigue. No, no, no. Los mismos cuatro. Sigue. Ha habido rebote de ataque. Va. 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 Pase. ¿Quién ataca? Va. 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 ¿Quién ataca? Vamos. Sigue. Venga. Vale. Stop. Otra vez mal explicado por el entrenador. Tenemos que decir, tiene que haber una pareja aquí y otra pareja allí. ¿Vale? Para replicar el ejercicio. ¿Vale? Venga. Lo hacemos una vez más y enlazamos. Va. Va. Venga. Bien ese espacio. Sigue. 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 Bien aparecido ahora. Cuando te mira. Bien jugado. Balón. Balón y a jugar. Balón y a jugar. Para. Baloncesto. Si hay canasta, sacamos de fondo. ¿Vale? Otra de los mismos. Venga. Eh. Sacamos de fondo, uno arriba, uno abajo. Cambiamos ataque y defensa y a jugar. Concentrados. ¿Vale? Sí. Bien tu juego sin balón. ¿Vale? Venga. Oblígale a que gire cabeza. Va. Ya. Sigue. Sigue. Juega fuera. Vaya pase. Uh. Ataque. Va. Lo estoy dando todo, ¿eh? Vaya pase. Otra vez. ¿Preparados? Eh. Cosas a corregir. Ahora estoy yo. Ahora veremos cómo evolucionamos esto. Aprovecho. Damos un pase más al ejercicio. Voy a empezar a montar. Voy a empezar a montar mi juego en llegada. ¿Vale? Se están riendo los cabrones. ¿Quién juega de base aquí? Ponte aquí. ¿Vale? Vamos a ir evolucionando. Atentos. Vamos a ir evolucionando un ejercicio donde estoy trabajando espacios, donde meto el reto de encadenar esfuerzos a darle un contexto táctico. Ya sobre esto, sobre esto voy a ir montando mi salida de contraataque. ¿Vale? O alguna norma en mi salida de contraataque. ¿Vale? Entonces empieza detrás. Ahora creo que el primer pase, marcáis la norma que queráis. Vamos a jugar una estructura de salida donde queremos poner el balón en el base. ¿Vale? ¿Sí? Entonces vamos a jugar dos esfuerzos, ataque-defensa y en el tercero jugamos primer pase con él y todos corréis. Quitaros de allí. Y jugamos tres contra dos. ¿Vale? ¿Vale? Sí, lo hacemos despacio. ¿Vale? ¿Vale? Jugamos esta situación. Atentos. Jugamos esta situación. ¿Vale? Hay un tiro. Le pasáis a él. Cambiamos ataque-defensa. ¿Vale? Volvéis a jugar. Y en la vuelta, haya rebote o canasta, él recibe primer pase. Los otros cuatro corréis. Dos ataques, dos defensa. Jugamos un pase. Tú quiero que solo juegues pase. Y los otros atacáis. La pasas y te sales. ¿Y a quién se la pasa? A los que atacan al principio. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Empiezas con bote. Venga, ya, va. Sigue. Primer pase, rápido. Arriba, para, para, para. Arriba, uno arriba. Venga, cambiamos. Sigue. Juega allí, dáselo. Va. Ataca. Ya. Quieto, quieto. Eh, eh, eh. Línea de fondo. No, no. Venga. Vuelvo a explicar. Si tenéis dudas, paráis y comentamos. Siempre. Uno aquí y uno en línea de fondo. Primer pase. Cambio ataque-defensa. Tres por dos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro? No, tres por dos para allá. Él recibe el primer pase. Vosotros dos corréis y quiero. Él va a pasar y uno contra uno. ¿Vale? Venga, va. Sigue. Bien. 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 Primer pase. Sigue. No, no. Se rebote de ataque. Sigue. 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 Escóndete otra vez. Venga. Sigue. Rebote. Primero. Venga. Sigue. Va. Juega. Saca de fondo. Uno arriba. Uno arriba. Para, para, para. Uno arriba. Juega. Dásela. Línea de fondo. Ataca. Ya, ya, ya. Sigue. Sigue. Va, va, va. Sigue. Sigue. Bien. Sigue. Bien la línea de fondo. Pase. Aparece. Va. Juega. Ataca. Sigue. Venga. Dásela ya a alguien. Juega. Ataca. Sigue. Sigue. Venga. Juega. Venga. Vale. Stop. Ataca allí, pero solo hasta medio campo. ¿Vale? Venga. Atentos. Cosas a comentar. ¿Vale? Venga. No lo parece, pero estamos empezando a construir nuestro juego en llegada. Porque, ¿cuáles son mis ideas? ¿Vale? Primero. Ahora mejoraremos el trabajo del base. ¿Vale? Ahora de momento, de momento lo estamos dejando ahí. ¿Vale? Ahora diré cómo completamos el ejercicio. Segundo. Quiero jugar como norma. A mí en formación me gusta mucho obligar a que el balón pase la línea de medio campo en el aire. Repito. ¿Vale? 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 La línea de medio campo en el aire. No quiero trotones que vayan en medio campo con el balón. ¿Vale? Oye, puede haber buenísimas jugadas con esto. Pero quiero que el balón pase en medio campo en el aire. Segundo. Ventajas. No especulamos. Vamos a pasar y jugáis uno contra uno. Antes de construir un ataque y una transición súper compleja, uno contra uno. Balón a un lado. Vamos a jugar abiertos para no tener que girar la cabeza y ver el balón que nos ha pasado. ¿Vale? Y uno contra uno. ¿Vale? Y vamos completando el trabajo del base. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Ponte aquí detrás, tú. El base. Venga. Solo jugamos un ciclo. ¿Vale? Atacamos. Venga, ¿quién está atacando? Jugamos. Tiro. Y stop. Tú estás en el medio. Lo que quiero es que te vayas al lado del balón o al lado donde saquen de fondo. ¿Vale? Ahora ya no juegas. Vamos marcando alguna norma para ti. Te abres. Solo te pido ahora. Que juegues con el pecho al campo de ataque. Porque no tienes defensa ni nada. ¿Vale? Los otros abiertos. Línea de medio campo. Balón en el aire. Y atacar. ¿Lo tenéis? Solo una vez. Al primer ataque. Buscas el lado de balón. Los dos que le toca atacar. Abiertos. Pase. Y uno contra uno. ¿Lo tenemos? Puedes votar en campo de defensa. ¿Vale? Pero el balón cruza la línea en el aire. ¿Sí? Venga. Va. Sigue. Sigue. Rápido. Para allá. ¡Corre! Sigue. ¿Vale? Stop. Stop. Cosas a comentar. Y enlazo con filosofía. Acuérdate que estamos trabajando espacios. No desprecies dos metros. Puedes ir a la espalda. ¿Cómo te llamas? El base. Juan. Juan. Suelta el balón. Si hay alguien solo. Aunque lo tires a la grada. ¿Vale? Esto es una cosa que caemos en muchas contradicciones los entrenadores. Queremos que el equipo corra. Que no pierda balones. Que no se equivoquen. Que el balón pase de medio campo en el aire. Y todo que lo hagan perfecto. Pero la primera tarea que planteamos. Da una opción. Que hay alguien que ha corrido y está solo. Y voy al pase de seguridad. ¿Vale? Aunque no llegues. Aunque no tengas fuerza. Dalo. Y para mí estas cosas son las que hay que premiar. Lo que no vale es decir. Corred. El balón en el aire. Premiar a la gente que corre. Y cuando tira tres balones a la grada. Cabrearnos. Creo que en formación hay que premiar mucho más. La intención que la ejecución o el resultado. Hay que ir trabajando todo. ¿Vale? Entonces si queremos correr. Fomentar que la gente corre. ¿Qué vamos a conseguir si nos lo soltamos? Que no corran. ¿Vale? Entonces atrévete. Aunque vaya a la grada. Aunque la corte la defensa. Si hay alguien que está solo. Balón en el aire. ¿Vale? Quieto, quieto, quieto. Ya llevo una caída. Venga. Va. Vamos. Sigue. 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 Va. Corre. Va. A correr. Va, 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 va. Sigue. Bien. Ataca. Venga. ¿Vale? Mejor cosas a comentar. ¿Vale? De todo lo que estamos haciendo. Primero, los espacios. Ataques. Somos dos contrados con todo el espacio. Vamos a intentar. Intentar no estar en situaciones donde el defensor de mi compañero con un paso ayuda y con un paso vuelve a su hombre. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Venga. Va. Bien. Sigue. Escóndete. Bien aparecido. Un poco lejos, pero bien. Bien. Sigue. Sigue. Bien. Sigue. Va. 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 Venga. Antes. Corre. A un lado ya. Pásale. Sigue. Va. Venga. Bien. 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 Perfecto. Venga. Eso es. No esperamos. Atacamos. Juan. Intenta aparecer un poco antes. Tú ya vas viendo y cuando te miren, cuando se giren del rebote tienen que aparecer. ¿Vale? Venga. Última. Y metemos otra cosa. Va. Sigue. Otra vez. Venga. Otra vez. Venga. Va. Va, va, va. Otra vez. Saca de fondo. De canasta sacamos de fondo. Va. Sigue. Ataca. Ataca. Para. Stop. Stop, stop, stop. ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿Qué norma acabamos de meter? ¿Qué os he comentado? No estar en situaciones donde el defensor de mi compañero con un pie recupere. ¿Por qué tienes que venir hacia el balón? Déjale que juegue. Abierto. ¿Vale? Venga. Vamos para allá y metemos otra cosa. Venga. Aquí. Jugamos lo mismo. Y ahora atentos. ¿Vale? Atentos. Insisto. Sobre cosas muy sencillas estamos construyendo una forma de atacar. ¿Vale? Tenemos unos custetes de tiempo, pero bueno, vamos a ir metiendo lo que podamos. Vamos a ir completando la tarea. ¿Vale? Entonces, quiero que a Juan le pongamos un defensor. Alguien. Va. Ponte con él. Y debajo del aro, hay otro atacante. Tú. Entonces, vamos a empezar a meter normas y espacios de un juego de llegada que puede ser, bueno, pues bastante accesible para, sobre todo a partir de KD, te diría y demás. ¿Vale? Entonces, jugamos el mismo concepto inicial de espacios. Tú estás debajo del aro. ¿Vale? Vamos a dificultar un poquito el trabajo de Juan. ¿Vale? Le ponemos un defensor. Entonces, cuando él trabaje, le defiendes. Y aquí podemos jugar con las limitaciones del ejercicio que queramos según el objetivo que quiera. Yo lo primero que te digo es que hagas lo que quieras. Pues apretarle o puedes ir al balance defensivo y esperar ahí. Lo que tú quieras. Pues, dependiendo del objetivo que yo busque, de momento te digo que elijas. Puedes apretarle a tope o jugar. ¿Vale? Lo que os digo es, si en el primer contacto visual del rebote no puedo soltar el balón a Juan, salís en bote. ¿Vale? ¿Sí? Lo tenemos. Y tú corres abierto. ¿Vale? Y metemos... Alguien más, fijamos. Fijaros, va a ser... Empezamos dos por dos. Será un tres por tres con Juan y su defensor. Y metemos cuatro contra tres contigo. ¿Vale? Tú vas a ir por el medio. La línea aro aro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo tienes? No, él ataca cuando juguemos para aquel campo. ¿Vale? Venga, va. Sí, otra vez. Venga, va. Los mismos, un balón arriba. Rápido, va. 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 Vamos, Juan. Preparado. Va. Corre. Corre. No, no, no. Corre. Olvídate del balón. Sigue. Sigue. Cabeza alta, Juan. Balón en el aire. Sigue. Sigue. Para stop. Venga. Acordaros, ¿eh? Somos cuatro contra tres. ¿Vale? Mismos. No votéis. Cuando estoy hablando, por favor. Cuatro contra tres. Otra vez, los mismos. ¿Vale? Entonces, recordad, hay alguien que está corriendo por el medio, ¿vale? Que da ventaja. Todo esto, perdón por interrumpir, lo podéis llevar al trabajo defensivo igual. Todo lo que estamos haciendo tiene transferencia en cómo trabajar la defensa en estas situaciones. ¿Vale? Venga. Va. Sigue. Sigue otra vez. Venga. Otro. Va. Juega, juega otra vez. Va. 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 Venga, otra vez. Va. Vamos. Arriba, balón. Balón arriba. Balón arriba. Va. Venga, va. Sigue. Sigue. Bien. Bien. Venga. Sigue. Sigue. Venga. Cambios. Va. Otra vez aquí. Vale. Entonces, cosas que vemos. Primero, muy bien decidido, porque lo hemos marcado como norma en nuestro juego en llegada. Si en el primer contacto visual no puedo pasar, vamos a romper con la cabeza alta hasta que podamos poner el balón en un lado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, una más. Va. Sigue. Va. 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 ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? Sigue. 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 Uno más. Sigue. Va. Sigue. No lo pares. Sigue. Venga. ¿Vale? Venga. A partir de aquí, ya vais corrigiendo en función de lo que queráis. Yo, por ejemplo, siempre que meto esto, como tiene una transferencia, premiar a alguien que llega obligaría a que el balón jugara desde la zona. No quiere decir que acabemos ahí, pero nos acostumbremos a darle continuidad al juego en llegada también con un balón interior. ¿Vale? Para que desde ahí podamos estar tirando. ¿Vale? No sé cómo vive tiempo. Fatal. ¿Dónde está Miguel Ángel? Miguel Ángel, ¿tengo tiempo o no? Miguel. ¿Tengo tiempo? Cinco. Vale. Para. Pues estamos. A partir de un trabajo de espacios. ¿Vale? Metiendo normas, pocas, a cómo queremos que salga el balón en mi juego en llegada en el campo de defensa. Hemos dicho, sí que quiero tener una referencia para sacar el balón. No quiero que sea limitativa. Es decir, si en el primer contacto no tengo pase, estamos jugando. Metemos, eh, escuchamos. Metemos primeras normas para gente que viene por detrás. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. La evolución. Ponemos un defensor al que está aquí, pero te vamos a dar un poco de ventaja. ¿Vale? Es decir, dos por dos, primer pase y el cuarto hombre con su defensor que va a empezar sentado. Sí. Hasta que él no empiece a correr, tú no puedes salir. ¿Vale? Juan, recuerda que una de las cosas es que si recibes vamos a intentar que el balón en el aire. Los exteriores, los otros, escuchad, los que corréis. Si he corrido, volver y ofrecer contacto visual para que el balón pueda avanzar. No os hundáis. ¿Vale? Y vamos a limitar los botes a tres. ¿Vale? Estamos viendo que están botando demasiado sin mucho sentido. Vamos a limitar los botes, que ya son muchos, a tres por persona. ¿Vale? Que no, que no hay que prohibir nunca. ¿Qué tal? Limitación para crecer en otras cosas. ¿Vale? Venga, ya, va. Sigue. Para, para, me falta uno aquí. A ver. Tú ataca aquí. Venga. Tú atacas luego para allá y tú estás sentado. Siéntate. Cuando es, tú atacas para allá. Sí. Venga, ya, va. Sigue. Bien la línea de fondo. Venga, va, va. Bien. Corre, balón en el aire. Sigue, bien, Juan. Sigue, sigue. Bien, no lo pares. No lo pares. Sigue. Sigue. No lo paréis. Venga. Vale, bien. Otros. Venga. Va, cambios. Venga. Venga. Me falta gente ahí. Dos. Uno atacando y otro de pie. Lo tenéis. Venga, ya, va. Corre, va, va, va. Vamos, Juan. Sigue. Corre, ya. Corre, va. Bien. Sigue. Ataca. Bien. Bien. Vale. Venga. Última. Última y comentamos. Va. Vamos. Me faltan dos allí. Dos allí. Uno de pie y uno sentado. Va. Venga. Ahora vamos a intentar que el balón pase por la zona antes del tiro. o acabar dentro de la zona para tirar. Pero vamos a intentar que el balón pase por la zona. ¿Vale? Venga. Ya. Va. Sigue. 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 Ataca. Venga. Sigue. Ataca. Va. Carrera. Va. 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 Sigue. Va. Ataca, Juan. Rompe. Sigue. No paréis. Bien. Bien. Vale. Venga. Bien jugado. Aquí. Vale. Colocaros. Por acá voy ya. Bueno, hemos visto. Me ha gustado mucho que han intentado generar rápido, que no han parado y han hecho, cuando había situación de igualdad se han parado, si no han intentado generar, yo creo que son cosas que hay que fomentar. Que ya no hay fases de ataque, al menos en formación no debe haberlas, sino que el ataque empieza desde que tenemos el balón, tenemos que enseñar a no jugar por fases, sino jugar baloncesto continuo, hay muchos detalles que había que trabajar, por ejemplo, una cosa de los unos contra unos, que pasa mucho habitualmente y tenemos que reflexionar cómo es lo que trabajamos. Estamos acostumbrados a trabajar siempre a pies quietos, cada vez más no veo en formación. Bueno, relacionado con lo que decía antes, como que a veces nos sentimos más cómodos y somos capaces de hacer más virguerías, que no quiere decir que votemos mejor, despreciamos el trabajo sin balón y cuando recibimos casi lo que quiero es encararme con el defensor, en vez de atacar directamente. Aquí lo hemos visto en muchas situaciones. Habría que hablar mucho de los espacios, de jugar línea de fondo, del contacto visual, del timing con el que aparezco y la evolución de esta forma de llegar y jugar que estábamos metiendo, ¿cuál sería? ¿Cuál se os ocurre? ¿Cuál sería el siguiente paso? Venga, decir algo, si no, no acabo, ¿eh? ¿Cuál sería la siguiente evolución? Vamos a hablar del trabajo del base, los exteriores que vayan abiertos, ser verticales, recibir y atacar, no esperar, qué concepto táctico podríamos incluir a partir de esta misma estructura. ¿Alguna idea? Bueno, pues podríamos ver cómo en mi juego en llegada, y acabo ahí, sobre el mismo ejercicio puedo introducir la figura del bloqueo, ¿vale? Entonces puedo meter una norma que es que si el de detrás, si el que ha salido ahí, ¿vale? Sería la siguiente fase, pero ya de verdad acabo. Si el de detrás no ha conseguido ponerse delante del balón para que juguemos con él en llegada, si viene de último, haga algún bloqueo. O vaya a bloquear al del balón, o vaya a bloquear al del lado contrario. ¿Lo veis? Y ahí ya estaríamos metiendo una estructura donde doy una misión distinta al que viene de último en la llegada. De un juego completamente libre sin bloqueos, a ya darle una misión. Bueno, acabo que me he pasado tiempo y ahora viene el plato gordo, que yo solo he sido el telonero hoy. Espero que os haya dejado alguna idea, ¿vale? Aparte de la hostia que me he dado, se recuerde por algo más el tema. La idea, ya digo, era hacer un poco balance de lo que yo he vivido en esta trayectoria entrenando, de las cosas que para mí son importantes. Son muchas más, pero en una hora lo he reducido a espacios, encadenar esfuerzos, todas estas cosas que hemos hablado. Y una metodología un poco alejada de lo que es las situaciones analíticas típicas de 4x0, de meter una transición en 4x0, sino de ir buscando estímulos y responsabilidades a cada jugador en función de la situación del juego. Muchas gracias al equipo por ayudarme y a vosotros. Vale, venga. Gracias.